Posiblemente hoy ha sido el día más importante del año de Clash of Clans. Hemos tenido uno de los teasers más importantes que pueden haber en el juego. Un teaser que nos hace creer y nos hace apuntar hacia un nuevo ayuntamiento de nivel 16. Creo que no sois conscientes de la magnitud que significa toda esta nueva posible actualización que vamos a tener en los próximos meses, supongo, en Clash of Clans. Personalmente creo y pienso que este va a ser un ayuntamiento increíble y en este vídeo te voy a explicar por qué y cómo creo que va a ser. Este es uno de los vídeos más cargados del canal, así que máxima atención, poneros muy cómodos porque arrancamos. Es que días como hoy son muy importantes y hemos de entender por qué lo son. Un nuevo ayuntamiento significa muchísimo contenido para Clash of Clans. Muchísimo contenido que a lo mejor muchos de vosotros pensáis que no os afecta. No, yo soy ayuntamiento de nivel 10, 11, 12. Chicos, de verdad, os va a afectar tarde o temprano. Van a incluir cambios que seguramente os van a afectar y suele ser, en la gran mayoría de casos por no decir siempre, muy positivos para la experiencia de Clash of Clans y de los jugadores del mismo. ¿Pero por qué creo que este va a ser un ayuntamiento increíble? ¿Qué es lo que creo que van a incluir o qué personalmente...? O sea, ¿qué señales me han dado en los últimos meses que me hacen pensar que esta va a ser una de las mejores actualizaciones de la historia de Clash of Clans? Son tres puntos, muy fácil. En primer lugar, que tendremos contenido fresco y nuevo seguro. Ya no solo porque se incluye un nuevo nivel de ayuntamiento, sino porque, por ejemplo, en el ayuntamiento de nivel 15 no tuvimos gran cosa a nivel de cosas nuevas. Tuvimos nuevas mascotas, tuvimos alguna que otra nueva defensa, pero la realidad es que no ha habido cambios sustanciales tan importantes como desde hace bastantes niveles de ayuntamiento. Bueno, bastantes tampoco, desde el propio ayuntamiento de nivel 14. Pero ya me entendéis, el hecho de que TH15 no fuese un ayuntamiento tan revolucionario me indica a pensar que este va a ser el momento ideal para que Clash of Clans traiga algo grande. Pero nos faltan dos puntos que son los más importantes. ¿Por qué creo que va a ser el mejor ayuntamiento o uno de los mejores ayuntamientos de la historia de Clash of Clans? En primer lugar, hemos tenido un hype muy anticipado. Como bien sabéis, en las últimas horas ya tuvimos una especie de easter egg en nuestra aldea que apareció de repente un zorro o algo por la aldea. De momento nadie sabe lo que es. Sin avisar, empieza a aparecer por nuestra aldea. Pero es que hoy mismo hemos tenido un teaser, no un tráiler, que nos indica pensar que gracias a todos los easter eggs que se encuentran en ese mismo teaser, podríamos estar pensando que se llega un ayuntamiento de nivel 16. A ver, que tampoco tenemos que ser Sherlock para adivinarlo, evidentemente. Nos ponen números 16 por todo el vídeo. Hay mucho hype anticipado y esto es un claro indicador de que algo importante se viene. Pero aún queda el último consejo antes de ir a la parte del vídeo donde os voy a explicar dónde creo que va a estar llegando este nuevo ayuntamiento y sobre todo lo más importante, cómo creo que va a ser, qué temática puede estar adoptando y qué implementaciones me gustaría que estuviesen llegando o que creo que pueden estar llegando a Clash of Clans. Como ya sabéis, esto es mi opinión. Opinión de un jugador que lleva 8 o 9 años jugando a Clash of Clans. Pues bien, antes de ir con todo esto, lo más importante. ¿Por qué creo que va a ser uno de los ayuntamientos más tochos? Y es que llevamos un año increíble y esto es un gran indicador. Clash of Clans ha tomado muy buenas decisiones en el último año. Hemos tenido una nueva implementación muy importante en la aldea nocturna. Un lavado de cara que ha ayudado mucho a la correcta experiencia de esta aldea nocturna. Hemos tenido un montón de nuevas implementaciones, lo que me indica pensar que gracias a todas estas buenas decisiones que se han tomado en los últimos meses, podríamos estar viendo una gran actualización básicamente porque venimos de un buen ritmo y creo que se va a estar perpetuando en las próximas actualizaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser este nuevo TH? ¿Qué cosas creo que van a poder tener que nos van a interesar mucho, seas del ayuntamiento que seas? Vamos a ello. Venga, que ya lo sé, que esta es la parte que más te interesa. Vamos allá. Antes, muy importante, si os gustan este tipo de vídeos donde simplemente me tiro un buen rato hablando con vosotros, dando mi opinión y sobre todo especulando sobre lo que se podría estar viniendo. Si os gustan este tipo de vídeos, os invito a que os suscribáis pinchando aquí abajo en el botón de suscribirse. Ya para rematar, si utilizáis el código RIDU en la tienda de Chris & Flans utilizando el enlace de la descripción, nos ayuda un montonazo y de verdad nos hace muy felices. Seguid mandando capturas por Discord que nos hacen mucha ilusión. Muchas gracias a todos, de verdad chicos. Pues bien, ¿cómo podría ser este nuevo ayuntamiento de nivel 16? Lo más importante y lo que personalmente creo que 100% va a ser así, es que vamos a tener contenido nuevo de mucha calidad. Como os he estado diciendo anteriormente, el contenido que se llevó en el ayuntamiento de nivel 15, no fue tan revolucionario, no fue tan impactante, por lo que me indicaría pensar que el contenido de este nuevo ayuntamiento será bastante tocho y bastante disfrutable para todo el mundo. La temática, a ver, lo único que tenemos de esta temática es este último teaser y el animalito que ha estado apareciendo estas últimas horas por la aldea. Un animalito que tiene unas características un poco glaciales, ¿no? Como que nos incitan a pensar que podríamos estar hablando de un ayuntamiento enfocado a lo que podría ser pectono o una ambientación invernal. Teniendo en cuenta de que en el teaser que hoy mismo hemos tenido, donde se nos revelan muchas cosas, también estamos viendo que cuando ponen el texto de It's Coming, estamos viendo un montón de árboles, pero más enfocados a la Navidad, ¿no? A esa época invernal del año. Es decir, todo lo que tenemos hasta ahora nos indica a pensar que podríamos estar viendo una temática vernal o una temática incluso navideña para este ayuntamiento de nivel 16. Como bien sabéis, en Clash of Clans cada 18 meses se suele incluir un nuevo nivel de ayuntamiento, pero en este caso hemos tenido un avance muy anticipado, lo que nos podría estar indicando que a lo mejor es hasta hacia adelante la actual edión del ayuntamiento de nivel 16 a estas navidades. No sé quién sabe, ¿no? Al final nos están sorprendiendo por todos lados. Podría estar viniendo, ¿por qué no? Por otro lado, toca hablar de una de las partes más importantes de un nuevo nivel de ayuntamiento, ¿no? El Tohéroe. Como bien sabéis, ya hemos hecho algún vídeo hablando de ello y a nivel general lo que os tengo que resumir en este vídeo es que muy difícilmente estemos viendo un quinto héroe en este ayuntamiento de nivel 16. Lo que seguramente nos estaría indicando de que sus esfuerzos no se habrán centrado en este héroe, por lo tanto, evidentemente. Pero, por otro lado, como sus esfuerzos no se habrán centrado tanto en hacer un héroe, porque posiblemente no lo estamos viendo debido a la entrevista que dio Darian con uno de los youtubers más importantes de Clash of Clans, JudoSlog, donde comentaba esto, ¿no? De que este quinto héroe seguramente no estaría llegando en este ayuntamiento de nivel 16. Lo que me indica pensar que se estarían esforzando en hacer un contenido nuevo para este ayuntamiento de nivel 16. Algo distinto, ¿no? Como ya tuvimos, por ejemplo, las mascotas en el ayuntamiento de nivel 14, oye, ¿por qué no? Otro tipo de tropa, alguna nueva característica dentro de la aldea, algo que me llegue a pensar que podría ser una actualización masiva. Y correcto, cuando digo masiva me refiero a masiva, algo que afectaría a todos los jugadores. ¿Qué me gustaría estar viendo en esta nueva actualización? Como bien sabéis, hay una cosa que a mí personalmente me encanta. Y esto es el aspecto social. Personalmente disfruto un montón del aspecto social del juego, todo lo que tiene que ver con los clanes, las guerras de clanes, las ligas de clanes, los juegos del clan. Creo que esta es la clave para que un juego se mantenga vivo a lo largo del tiempo. Que un juego, para que un juego trascienda y perpetúe, y que sobre todo los jugadores que estén jugando no lo dejen de jugar, es sobre todo las conexiones que se generan entre los jugadores. Por lo tanto, es muy interesante ver, que a poco que esos clanes ha ido incluyendo nuevos aspectos sociales dentro del juego. Y por qué no, en esta nueva actualización del Ayuntamiento de BGDs, me encantaría estar viendo un aspecto social que sea impactante, pueda utilizar y jugar todos los jugadores, da igual el nivel de Ayuntamiento, y sobre todo que sea muy divertido. Y por algo estamos jugando a un videojuego. Más cositas, cosas básicas, ¿no? ¿Qué cosas estaríamos viendo en este nuevo Ayuntamiento? Pues evidentemente estaríamos viendo, como en cualquier otro entiendo yo, pues a lo mejor nuevos niveles de defensas, nuevos niveles de murallas. Nuevos niveles de, sobre todo, tropas en el castillo del clan también. Es decir, como cualquier nivel de Ayuntamiento, tendremos nuevos niveles que afecten a toda la aldea. Es decir, a cada aspecto de la aldea como tal, ¿no? Las defensas, las tropas, todo lo demás. Ya lo llevo avisando con mucho tiempo, pero como ya sabéis, a mí personalmente no me gusta que incluyan una nueva acción con solo contenido de un nuevo Ayuntamiento. Me explico, a mí personalmente ya me empieza a cansar desde hace ya unos cuantos años el hecho de que solamente incluyan contenido enfocado a un único nivel de Ayuntamiento. Y de hecho, esto ya no lo hacen casi. Siempre que meten una nueva acción, estamos viendo cosas que afectan a todos los jugadores. Por eso me encanta tanto ese plan y por eso realmente disfruto tanto del juego. Si localmente estuviesen incluyendo nuevo contenido para un nuevo nivel de Ayuntamiento y ya está, pues sería bastante aburrido. Pero como no lo hacen y por lo tanto no lo van a hacer en este nuevo Ayuntamiento de nivel 16, estoy bastante positivo y estoy bastante expectante para ver cómo podría estar desenvolviéndose pues este nuevo nivel de Ayuntamiento. Por ello, espero que no sea lo que os digo, ¿no? Una actualización sin más con contenido solamente enfocado a un único nuevo nivel de Ayuntamiento y ya está. Espero cosas nuevas, algún otro aspecto que podamos disfrutar todos y que realmente sea interesante para todos los jugadores. Y finalmente, ¿no? La pregunta del siglo. ¿Cuándo podría estar llegando esta nueva actualización? En el momento no sabemos nada. Nadie sabe nada y cualquier información que alguien nos diga, no, pues va a ser este día o este otro o tal. No, ¿vale? De acuerdo, nadie sabe cuándo va a estar pudiendo llegar este nuevo nivel de Ayuntamiento. Pero lo que sí sabemos es que viendo el histórico de Clash of Clans, cada 18 meses sacan un nuevo nivel de Ayuntamiento. Por lo que no me extrañaría tanto verlo para primavera del año que viene. Pero ahora viene lo importante y es que hemos tenido un aviso súper anticipado. ¿Podríamos estar viendo este nuevo nivel de Ayuntamiento mucho más pronto de lo que creemos? ¿Por qué no? En esta actualización navideña podríamos estar viendo un nuevo nivel de Ayuntamiento. Yo de verdad no lo descarto y no es para meter hype por la cara, sino que de verdad lo pienso. Yo realmente creo que con todo lo que nos están dejando ver, con todas las pistas, ¿realmente tiene sentido que nos metan pistas en noviembre? Si la actualización va a caer en marzo o en abril. No sé, chicos, la verdad es que no creo, no lo creo. Sinceramente estoy bastante positivo en que a lo mejor estaríamos viendo una actualización masiva en diciembre. Podríamos estar al tanto de una nueva actualización en los próximos meses o incluso semanas, ¿qué no? En cualquier caso estaremos tomando y analizando cada uno de los puntos y cada uno de los teasers que se vayan revelando durante las próximas semanas. Me gustaría reservar esta última parte del vídeo para daros las gracias a todos. De verdad, chicos, estoy encantado por cómo está yendo el canal y de verdad espero que estos vídeos os gusten tanto como a mí hacerlos. Para mí esto es un sueño, poder estar comentando todas las nuevas llegadas de Clash of Plans junto a una comunidad que me escuche realmente me hace muy feliz. Así que de verdad, chicos, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, que lo has visto hasta el final. ¿Dónde estás viendo esta parte del vídeo? Como regalo de decirles que dentro de muy poco se vendrán vídeos con cámara y tengo bastantes ganas de que ya podamos empezar a dinamizar mucho más los vídeos, que me veáis la cara y que todo sea mucho mejor. Haz clic por ahí y así nos continuamos viendo. Que vaya muy bien. Gracias por todo, chicos.